Un grupo de personas de la comunidad de Pascala del Oro, San Luis Acatlán, asentada en la montaña de este municipio, continúan con la retención del director de obras públicas, Donatiu Alcaraz Sotelo, y a su auxiliar, por lo que llevan cuatro días, desde el lunes por la tarde. La demanda es que el ayuntamiento le otorgue 3 millones de pesos en efectivo para que ellos se realicen la obra de pavimentación de 180 metros lineales de calle. Asimismo, los pobladores piden que acude a dialogar con ellos el alcalde interino, Francisco Clemente Rivera. Sin embargo, la autoridad municipal dijo que no hay garantías de seguridad, por lo que propusieron que liberen al funcionario y a su auxiliar, y que la mesa de negociación se instale en la cabecera municipal. Por su parte, el alcalde reelecto de San Luis Acatlán, Adair Hernández Martínez, indicó que está prevista la construcción de una calle de más de 250 metros y un muro de contención en la comunidad de Pascala del Oro. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias. Rápido de San Luis Acatlán. Gracias.